Nos hemos separado Por la falsa razón Que los dos ignoramos Nos hemos separado Después de aquel error Al pasar nos vamos Esperando por ti Quizás tú por mí Se ha congelado Ese sublime amor Que la verdad grabó Y que los dos forjamos Nos hemos separado Pero ayer comprendí Que hoy va a ser Esta vez Fue mutua la impresión La misma indecisión Después que nos miramos Yo te quise abrazar Y con ilusión besar Más no podía Me fue imposible hablar Y todo quedó igual Por nuestra cobardía Nos hemos separado Pero ayer comprendí Pero ayer comprendí La misma indecisión La misma indecisión Después que nos miramos Yo te quise abrazar Y con ilusión besar Y con ilusión besar Más no podía Me fue imposible hablar Y todo queda igual Por nuestra cobardía Más no podía Gracias por ver el video